Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península Reporte 10 Bienvenidos a un programa más de Reporte 10 Mis estimados televidentes y amigos del canal, su canal MXN No se lo pierdan, afílense Aquí se pone buena la cosa, entrevistamos a gente importante Le echamos leña al fuego para que se ponga bien la situación ¿Por qué? Porque tratamos de llegarle a nuestro público televidente, a ustedes, estimados amigos Para que junto con nosotros tengan una vivencia Vivencias que muchas veces nosotros tampoco la tenemos completamente controlada Quiero utilizar esa palabra porque aprendemos de nuestros invitados Porque a veces entre nosotros mismos podemos hacer una retroalimentación Nos ayudamos todos y estamos utilizando un medio popular como es un medio cibernético Lo es esta televisora Y sin más, pues quiero darle la bienvenida Pues en primer lugar a nuestro invitado de hoy Todos nuestros invitados son de lujo Pero no en todos los casos digo que lo son Y no porque haya venido de saco, sino es de lujo realmente Todos tienen una responsabilidad y todos tienen un quehacer Y todos dentro del engranaje que también se le llama encaje social Todos tenemos algo que hacer en beneficio de nuestra sociedad Sin más, pues le quiero dar la bienvenida a LAE Sergio León Cervantes Bienvenido, Sergio Contador, un honor poder estar con ustedes en su programa Y con sus televidentes Muchísimas gracias Tiene mucho que decirnos y durante el programa lo van a ver Y bueno, por la otra parte que más bien darle las gracias Gracias, pues no, sino presentar por el lado de la educación Al responsable de codirigir este programa Que cada vez nos coordinamos mejor El contador público certificado Santiago Rejón Santiago, muchas gracias Muchas gracias, buenos días Y antes de iniciar, pues feliz año para todos Primer programa del año, ¿verdad? Vamos a arrancar con un buen tema Y les va a encantar Qué bueno, qué bueno, Santiago Santiago, Santiago pone un ingrediente de tecnicismo y seriedad en el programa Que me agrada Y por eso lo he invitado a que codirija junto conmigo Esta responsabilidad que no deja de serlo Sobre todo por respeto y por profesionalismo también Que uno debe de manifestar en un programa de esta naturaleza Pues bueno, soy Jaime Novello Ya nos conocemos y nos vamos para adelante El tema o el motivo de haber invitado a Sergio Nosotros en el programa somos más coloquiales Tú como te sientas cómodo Me tratas de usted, me tratas de tú Como gustes, como tú te sientas cómodo El motivo es de que él tiene esa gran responsabilidad De ser el presidente de un organismo Que ha sido desde hace muchos años A nivel nacional Uno de los rectores, para ser respetuoso también de los otros organismos Hermanos Como son Canasinta, como puede ser Canirac Que pugnan por algo muy importante dentro de un mundo democrático La empresa He dicho como 21 veces y esta va a ser la 22 Los campeones de este país son los empresarios Quien genera impuestos es el empresario Quien los consume es el gobierno Quien genera empleos es el empresario Y el beneficiado es la sociedad Cumple una función muy importante Donde no hay la libre empresa El tapete social se está moviendo Donde hace falta empleo Se huele a revolución Donde no hay impuestos para darle al gobierno Para que lleve y desarrolle al país Tenemos totalmente una Está enclochado el país No puede avanzar Y bueno Qué mejor que los empresarios Si en este caso Sergio preside a la Copa Mex Sergio me decías que La Copa Mex ya está dividida en cuatro partes Yo Voy a presumir Por favor Yo soy uno de los iniciadores de la Copa Mex en el estado La primera Copa Mex que se formó Confederación Patronal de la República Mexicana Capítulo Quintana Roo Fuimos 15 Y ahí está la foto ahí que se luce Bueno Uno de esos soy yo Claro, ¿no? Cuando estaba yo joven y guapo Hace dos meses, Jaime Qué amable Bueno, Sergio Tú adquieres esa responsabilidad de la Copa Mex ¿Por qué razón? ¿Qué te llevó a ser presidente? Es correcto Pues mira Bueno, de nuevo Muchísimas gracias, Jaime Muchas gracias, Santiago De verdad que Es un honor hoy presidir la Copa Mex En el estado somos cuatro Está el Centro Empresarial Quintana Roo Del cual eres fundador Cumplió este 30 de noviembre 36 años Precisamente estamos celebrando que este año 2020 Ya se conformó oficialmente Riviera Maya Este va a cumplir su primer año En este 2021 Tenemos Copa Mex Chetumal Y tenemos Copa Mex Cozumel Y este ¿Por qué? ¿Por qué yo decido entrar? Decido primero por la vocación que tiene Copa Mex Como bien lo dijiste Somos un organismo empresarial A nivel nacional tenemos 91 años Cumplimos en el 2020 Este año cumpliremos 92 años En total somos más de 36 mil empresas Que conformamos en los 66 centros empresariales Que existen en todo el país Y uno de los principales objetivos Desde su formación a nivel nacional Y desde sus formadores En cada uno de los centros empresariales que tenemos Siempre ha sido con la visión de incidir De observar De vigilar De señalar Y de hacer un contrapeso De hacer la diferencia De que se note Que se valore Y que se respete Que los empresarios Generamos economía Como muy bien lo dijiste Generamos trabajo Generamos empleos Y que el Estado los administra Y que debemos empezar a trabajar En un conjunto En un respeto Donde se hagan las cosas bien Correctas Concretas Por el bienestar No solamente del Estado Sino de la sociedad Que conformamos al Estado De los ciudadanos Y de los empresarios Después de palpar Esa visión Esa misión Esa objetivo de Coparmex Eso es lo que me alienta a mí Para poder Aventarme al ruedo Ser un presidente COVID Y decidir Trascender Hacer una diferencia Marcar Un cambio Y trabajar Trabajar en el beneficio Seguimos ahora Seguimos ahora Seguimos tomando Gracias Jaime Tú tenías una Santiago Una secuencia En la entrevista Para aprovechar La presencia De Sergio Primero tenías Aquí lo apunté El recinto fiscalizado Teníamos para hablar El recinto fiscalizado Sí, claro Este Pues es un tema nuevo Que Diciembre El presidente Lo suelta Creo que fue un Un evento No sé si ya estaba De algún modo Sobre la mesa Porque pues No lo teníamos No teníamos El pleno conocimiento De que esto pueda suceder ¿Verdad? La zona libre La zona libre Vamos a hablar precisamente De En Chetumal Lo que le llaman La zona franca Lo sueltan en diciembre Y el 31 de diciembre Ya está el decreto Y el primero de enero Ya está activo Vamos a hablar primero De la zona franca La zona franca Chetumal Ya tiene Algunos años Si mal no recuerdo 1990 Por ahí fue el año En que deja de ser Zona libre Chetumal Y pasa lo que es A Belice A A la parte Justo Belice se queda Con esa Pues Con ese sello Digamos Con esa Identificación Así es Originalmente Pues en esos tiempos Era un estudiante Estaba Octavo o noveno semestre A punto de graduarme Existía la zona libre En Chetumal Y en Santa Elena Solamente Habían dos tienditas Que eran Las de la entrada ¿Verdad? Y para nosotros Pues era una Pequeña zona libre Pero al existir La zona libre En Chetumal Esa zona Era de más auge Que incluso Si se pueden acordar Existían las llamadas Garitas Que la gente Que venía de Mérida Campeche Lo que lograban pasar Que no revisaran Al camión Se consideraba Como Fayuca ¿Verdad? Era lo clásico Este Llegar al mercado En la ciudad de Mérida E irte a una Sección Donde había Pura Fayuca Y se llamaba La zona del mercado De Mérida El Chetumalito El Chetumalito Para ser más preciso Con ese motetag especial Que tiene la paisanada ¿No? Así es En ponerle El nombre Que identificaba Ya totalmente De que se trataba Es parte de la historia De lo que vamos a retomar El día de hoy Porque esa zona franca Pues el presidente La regresa A Chetumal Pero hay que Santiago No me acuerdo Si lo dijimos En el programa anterior No me acuerdo Pero que iba a ser Énfasis ¿A cuántos presidentes Se les pidió Regresar a la zona franca? Dada La 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 disminución Económica Manifiesta Que tiene la capital Del estado Chetumal Endémico Su padecimiento Ya de manera Económica ¿No? Donde Todo el mundo Busca un empleo Del gobierno Así se llama Sea Cualquier nivel Del gobierno Municipal Estatal Federal O alguna dependencia Paralela A estos Se llame Seguridad Social Se llame Como se llame Secretaría De lo que fuese Y todo el mundo A colgarse Del presupuesto Ahí sí De que el que vivía Fuera del presupuesto Estaba en el error Como dijo Por allá El clásico ¿No? Y aquella Dinámica Empresarial De la zona franca Que tú acabas De hacer un repaso De ello Al dejar de existir Se vino para abajo La iniciativa privada Y hoy Serio Hoy que se retoma Esto Y tengo que reconocer En una acción Del presidente De la república Que al decir AMLO Suena así Como Sobre todo Desde el mundo De vista empresarial Donde está Primero los pobres Quiere decir Que de último Los ricos ¿No? Y primero Vamos a darle Pero de dónde Va a tomar Para darle Si no genera La iniciativa privada Los impuestos Que va a tomar Para darle A los pobres ¿No? O sea Razonamientos Relativamente sencillos Que lo podemos entender De una clase media Una clase empresarial No muy elevada Pero que el pobre Dice Me están dando Entonces Este es mi gobierno Sería entrar En otro tipo De crítica Que ya De alguna manera Lo mencioné Pero si Al retomar esto Sergio De la zona franca ¿Cuál es la perspectiva Del empresariado Quintanarroense? Porque creo que no solamente Es Chetomal Es toda la frontera Con Belice O solamente Es Chetomal Aclárame eso Solamente es Este decreto Esta famosa Zona libre O zona franca Como le hablan La dividieron En dos decretos O sea Es un mismo decreto De región fronteriza Dividido en dos partes La parte que es La del IVA La del ICR Y viene la parte Arancelaria Viene el beneficio De la tasa cero Con los países Que no tenemos Tratado de libre comercio Que eso Realmente Si somos Todo el estado Somos región fronteriza Para la parte Del IVA Y para la parte Del ICR Solamente Le compete A Otompe Blanco Y a otros Veintiún municipios Que adhirieron De entre Chiapas Campeche Y Tabasco Si no estoy mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy tenemos Un grupo Una agrupación De aproximadamente 6.500 fracciones Arancelarias En nuestro código Armonizado Con las mercancías Tienen un número La botella Tiene un número Y con esto Me dice Qué impuestos Y qué permisos Yo requiero Para poder importar En total Son Más o menos 6.500 Durante los últimos 10 años Aproximadamente Han ido quitando Fracciones arancelarias Hoy tenemos Una agrupación Entre 1.200 Y 1.300 Fracciones arancelarias De las cuales Los países Con los que no tenemos Tratado de libre comercio La tasa Es cero Y agregan Un valor Extra A Otompe Blanco O Chetumal Que es La parte De eliminar El derecho De trámite aduanal Que es El punto 008 Al millar Sobre el valor Aduana Valor Aduana Valor de la mercancía Más los gastos Logísticos Generados En el extranjero ¿Y cuáles son A vos te pregunto Esos países Con los cuales México Porque el tratado Se tiene que cumplir Sí, sí, sí O sea Con los países Que tenemos Tratado de libre comercio Que además Somos uno de los países En el mundo Que más tratados De libre comercio Tenemos En la mayor parte Estamos en tasa cero Hoy día puedo hablar En la parte De Sudamérica Tenemos acuerdos Comerciales Prácticamente Con todos los países Y tratado de libre comercio Con Colombia Perú Y Chile Que es uno de nuestros tratados De libre comercio Más agresivos Más agresivos Que tenemos Prácticamente El 95% De las fracciones Arancelares Están en cero Entonces todavía Más agresivo Que lo que tenemos Con Estados Unidos Canadá Y con Europa Tenemos Tratado de libre comercio Con Turquía Tenemos tratado de libre comercio Con la mayor parte De los de Centroamérica Pero con quienes No tenemos Tratado de libre comercio Con un China Que además Hoy importamos Tantas mercancías De China Con un India Por ejemplo Con Panamá Que lo tenemos Con Panamá Nosotros tenemos Un acuerdo Que está en proceso De ser tratado De libre comercio Para poder Tener beneficios Arancelarios Que la realidad Es que el tema Con el Panamá No produce Cuando tenemos Un beneficio Cuando la mercancía No sólo es vendida Por el país Sino es producida En el país Tenemos un país Como Panamá Que es un potencial Logístico Que precisamente Cuando quitaron La zona libre De Chetumal Dejamos de utilizar Tanto como lo utilizábamos Antes Porque es un medio De paso Entre Asia O entre el mar Pacífico Y el mar Atlántico No hacen ellos Muchas mercancías Prácticamente ellos Comercializan Lo que traen de Asia Pero hoy día Si nosotros Traemos mercancías Por Manzanillo Por Veracruz De Asia Vía Panamá Y luego las hacemos Entrar por Progreso O las hacemos Entrar por Puerto Morelos Y las mandamos A Chetumal Podemos llegar A tener dentro De estas mil Trescientas fracciones Arancelarias La tasa cero Más el derecho De tramitar Donal en cero Si, estaba Estaba analizando Hace un momento Que no solamente Es la importación El que quede Tasa cero Los impuestos De importación Los trámites Sino Que estaba pensando Que el Estado Puede utilizar Muy bien Lo que es La exportación Ya el Estado Puede empezar A producir Para exportar Bueno Creo que es un Eso es lo primordial Porque no solamente Nos vamos a convertir En compradores Sino que debemos De ser vendedores No maquiladores Porque la maquila Ya existe Y a una tasa cero Que si el producto Entra a México Se produce en México Y se regresa Producto de la maquila No hay impuesto Lo importante Que creo Que para el empresario Del Estado Es establecer En Chetumal Para poder hacer La maquila Porque déjenme decirles Que dentro del decreto No existe Existen ciertos Ciertos articulados Que le van a permitir Al empresario Que ya está establecido En Chetumal El empresario Que tiene ya Un 90% De sus ingresos Del año anterior Para obtener Esos beneficios Que vamos a hablar En un momento más Del IVA Y del ISR Entonces Lo que es importante Es que se empiece A establecer En esos cuatro años Que es este decreto La gente se vaya Reposicionando El empresario Empiece a visualizar Porque lo que necesitamos Nosotros es Generar un ingreso No ser Tanto compradores ¿Verdad? Yo creo que Esa es la parte Que aquí le compete A la Coparmex ¿Cómo ves eso? Sergio Es muy interesante Lo que está diciendo Santiago La verdad es que Es muy interesante Yo creo que Dentro de los potenciales Que tenemos Para diversificar Nuestra economía No hemos utilizado La parte neurálgica Que tenemos En nuestra geografía En relación A Centroamérica Las islas del Caribe La parte norte De Sudamérica Y la parte sur De Florida Y si nosotros Hiciéramos un círculo Alrededor de esto Estamos hablando De un mercado De más de 200 millones De habitantes O sea Esa es la posibilidad Que tenemos nosotros De proveer De mercancías Hoy Tenemos Aproximadamente Creo que Más de 101 mil Habitaciones En lo que es La parte norte De Quintana Roo Pero muchos De esos hoteles Se encuentran En las islas del Caribe Se encuentran En la República Dominicana Se encuentran En Jamaica Ya hay proyectos En Aruba Donde están empezando A ponerse Estos mismos hoteles Que tenemos acá ¿Eso qué significa? Que estos hoteles Al final Tienen sistemas corporativos Y lo mismo Que la misma cama Que utilizan En un hotel La necesitan En República Dominicana La necesitan En Jamaica El mismo café Lo necesitan En los mismos hoteles Qué interesante eso Podríamos ser exportadores Y me encanta Ya no estamos hablando De los pedales En sí mismo Sino todo lo que Con lo que es Envuelto La industria turística Que así se le llama La industria sin chimeneas Mote que le pusieron Porque no es exactamente Una industria Pero bueno Así se le conoce Y con esto A ver Los 101 mil Habitaciones hoteleras Tú dijiste Que es todo el Caribe Incluido Es solamente La zona norte De Quintana Roo Es lo que tenemos Qué buena precisión Estás haciendo Porque sumando Todas las pequeñas islas Guadalupe Trinidad y Tobago Martinica Dominica La Dominica No significa Que sea la República Dominicana Es una islita Que está por allá Todo ese abanico Que hacen las grandes Antillas Las Bahamas No están en las Antillas Están en el Atlántico Se inicia con Cuba Baja hacia lo que es Haití Y la República Dominicana Un poquito más abajo Está Jamaica A un ladito Y luego está Puerto Rico Y ahí Es una cosa curiosa Porque va disminuyendo El tamaño de las islas Hasta que se forma Un círculo Que según Según las películas Que hemos visto De piratas Pues cada pirata Tenía su islita Porque hasta llegar a Belice Que se había hablado De otra cosa Pero bueno Todo esto Que acabo de mencionar Que no es Quintana Roo No le llega Ni sumado Ni Cuba Ni nadie Sumando A lo que es Quintana Roo Y la Rivera Maya Y todavía lo que falta Por desarrollar Porque si llega a ser El aeropuerto De Tulum Va a economizarse En tiempo Siento yo Una hora y media Fácil De lo que es El norte Cancún Concretamente Hacia El desarrollo turístico De lo que es La zona sur Que es un encanto La zona sur Con su laguna De Bacalar Con la otra Laguna de Milagos Con la misma Bahía De Chetumal Calderitas Y todo lo que le rodea Estoy viniendo de por allá Es un encanto Verdadero Sembrado de zonas Arqueológicas Y todo Y volviendo al ejemplo Que tú pusiste El mismo café Que me gustó Quiero tomarlo En tal lugar La misma comodidad De la cama La tengo en tal lugar Y ya sé por dónde iba Si es que le quiero adivinar Un poco Aunque nos quedan Pocos minutos Para terminar Esta primera mitad Que además Quiero que tú la termines De Y esas industrias Que van a fabricar Embolsado O empacar El café Fabricar los colchones En fin Las sábanas Las cortinas Y los pisos Y todo eso Es el sur del estado Concretamente El que está enfocado A saberlo explotar Creo que ahí es donde Debemos apuntalar Ahí debemos de trabajar Para poder apuntalar A nuestro sur del estado Poder diversificar Nuestro estado Como veo a mi Quintana Roo Como un estado Que además Ahora ya tenga No solamente El turismo de placer Sino tenga el turismo De negocios El turismo de compras Que tengamos industria Que tengamos ensamble Desarrollo Y además Nos atravesamos Y tenemos Belice Un país De 400 mil habitantes Pero que al año Le llegan a ellos Cinco millones De turistas O sea Sobrepasa Su población Y que con 200 kilómetros Entramos a Guatemala Y entonces Tenemos todos Nuestros tratados De libre comercio Con Centroamérica Cuando empresas De Querétaro Cuando empresas De Nuevo León De Jalisco Viajan hasta 2500 kilómetros En camión Para surtir mercancías A Centroamérica Y nosotros Con 200 kilómetros Les podemos decir Vénganse para acá Porque aquí está La puerta del éxito Yo creo que De eso que estamos Comentando Sería importante Apuntalar un poquito más Que la zona franca Podría Debería ser un poco Más grande Y no solamente Limitarse al Chetumal Precisamente Para las maquiladoras Las posibles maquiladoras Empresas que se quieran Establecer en el Estado Y esto Provoque ingresos Para el empresario Así como para El propio Estado Yo creo que eso Se va a dar De manera natural Se debería Conforme se vaya Dinamizando la zona Empezarán a haber Los pueblos satélites Que Que se establezcan Exclusivamente Como Los hacedores De todo esto Que acabamos de mencionar Porque Ojalá Y no quepan En Chetumal O no convenga Que estén solamente En la capital Pues ya terminamos La primera parte De este programa Nos va a quedar Mucho por tratar Empezamos por Recinto fiscalizado Y no lo terminamos De agotar Es parte Es parte Los programas Normalmente No los Si los tenemos Que diseñar Pero los llevamos De una manera Un tanto natural Y coloquial Conforme se vayan Dando Las inquietudes De quién es Pues de Santiago Y la mía Para empezar Y tratar De identificar Qué es lo que le Interesaría A nuestros televidentes Escuchar Lógicamente Con gente Como tú Pues eso Estamos a gasajo Regresamos En un momento Regresamos A Reporte 10 Para empezar Control Verte No Prove No 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 Quintana Roo vive. Quintana Roo vive. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. ¿Recinto fiscalizado? Tenemos dos, uno que se encuentra en Chiapas y el otro que se encuentra en Chetumal. El gobierno del estado, desde que empezó la gestión, empezó a trabajar en… ¿y qué es un recinto fiscalizado estratégico? Bueno, averiguaron, consiguieron el permiso que la realidad no es nada fácil tener un recinto. O sea, el resumen es de que en el sur nada más tenemos dos de 18, significa que 16 están entre el centro y el norte. El centro del país y el norte del país se han preocupado por el recinto fiscalizado. ¿Y qué es un recinto fiscalizado? Eso sí es una zona franca, una zona libre, donde se instalan empresas que se dedican en el norte a hacer piezas para avión, para industria aeroespacial, para automotriz, maquiladoras, que ya estando dentro del recinto no necesitan el permiso de maquila. O sea, por estar dentro del recinto pueden empezar a maquilar y pueden decidir poder importar todo a México y pagar los impuestos correspondientes en el país o reexportar todo. Cuando en la maquila tenemos unos porcentajes que hay que respetar de exportación, que son arriba del 90 por ciento. Entonces, la realidad es que tenemos una ventaja ahí. Yo creo que también por eso esta parte de arrancar con Otombe Blanco o con Chetumal, por esta cercanía con Centroamérica, por la conectividad que tenemos en este aeropuerto. Tenemos Puerto Morelos, pero además tenemos un gran puerto como es nuestro hermano vecino de Yucatán con Puerto Progreso, que traemos también una conectividad impresionante a nivel marítimo mundial. ¿Puerto Morelos es un recinto fiscal? Existe el recinto fiscalizado estratégico, que es un área fuera de la aduana. Y tenemos un recinto fiscalizado, que es todos los almacenes que están adentro de las aduanas. Adentro de Puerto Morelos hay uno, adentro de Puerto Progreso, adentro de los aeropuertos, en las fronteras terrestres. También existen unos recintos fiscalizados controlados por el gobierno dentro de una área. Se pueden concesionar, pero controlados por el gobierno directamente. Entonces, este recinto fiscalizado es una oportunidad precisamente para poder transformar, para poder industrializar, para poder maquilar. Hoy puedo platicarles que a veces me da pena tener clientes a los que les tengo que importar pulpa de fruta de Colombia, cuando nosotros tenemos unas frutas maravillosas y podríamos surtirlas para estos 101 mil cuartos que nosotros tenemos aquí en nuestro estado. Por favor, hoy lo bien, Oxcuscab y todas las frutas del estado. Por favor, ahí tenemos los mejores cítricos que se están dando. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con lo que comenta Contor Jaime? Oxcuscab produce, muchos lugares producen, pero los exportamos, exportamos el mejor producto y no dejamos lo bueno en México para que se utilice, por ejemplo, en nuestra zona hotelera, en nuestra Riviera Maya, que eso es importante, ¿verdad? Lo exporto y después lo importo en su cajita a un costo mayor, cuando eso puede tener un beneficio internamente en el país. Al exportar no vamos a generar un impuesto. Al venderlo directamente en el país, sí tenemos un impuesto. Y estoy hablando un poquito más como contador, ¿verdad? ¿Verdad? Buscar el beneficio hacia México, a que esos impuestos se queden en México y que no nos cobren a finales de cuentas al retornar, como lo es con el caso del petróleo, que es el caso más conocido, ¿verdad? No nos limitemos. Yo les invito, y no lo están haciendo, ¿eh? El decir los invito es una manera solamente educada de mencionar. Bueno, el monstruo económico de América se llama los Estados Unidos. Y precisamente por lo que estás diciendo, el primer productor de café durante muchísimos años, no sé si hasta hoy, Brasil, Estados Unidos le compraba todo el café. Y después que lo industrializaba, de hecho se llama café americano, el soluble, el agua caliente, igual el café. Lo inventaron ellos. Después, después del agua, lo que más se consume es el café en los Estados Unidos. Y cuando quisieron votar a Getulio Vargas, que fue el que quiso regular el precio del café, pues hasta donde está el libro que he leído que se llama El café, lo arrinconaron tanto que el presidente de la República Brasileña se suicidó ante la imposibilidad de darle una solución. Y miles de toneladas de café ya se estaban quemando para poder regularizar su precio. ¿Qué significa y qué, a dónde vas? Dándole seguimiento a lo que dijiste Santiago, en el breve ejemplo que nosotros dijimos de las pulpas, de las cuestiones de los cítricos. Es cierto. La gran industrialización ya ha sido el éxito de este país del norte, con el cual afortunadamente tenemos un importante tratado de comercio. Pero no se trata de hacer el señalamiento desde el punto de vista peyorativo o negativo. No, no, no. Así se han dado las cosas. Eso es lo que estamos viviendo. Pero simple y sencillamente tenemos que tomarlo como un ejemplo, para el efecto de que nosotros también copiar, ¿por qué no les compramos la maquinaria mejor y hacemos lo que ellos hacen? No. Entonces, ya nosotros industrializar, crear una mentalidad al productor, que muchas veces es un campesino, rompele la mentalidad al ejidatario, al campesino. Muchas veces te topas con situaciones y cotos de poder. No solamente es tan fácil como se dice, hay toda una labor que se tiene que hacer, pero definitivamente es eso. Es que me agradó lo que está comentando, porque a final de cuentas en Quintana Roo estamos pensando que solamente somos dedicados a la industria turística. Cuando hay mucho espacio, ¿cuál es la real de todo el Estado? ¿Cuál es la ocupación que tenemos que producen? Las costas, donde están los hoteles y nada más, pero hacia adentro, ¿qué hay? No tenemos nada. No hay mucho, pero no lo hemos comercializado. Tenemos mucha laja, ¿verdad? No hemos sabido comercializar. Tenemos mucha laja, pero todavía no sabemos qué hacer con tanta laja. Tenemos muchos cenotes, ya se están trabajando los cenotes para la cuestión turística, ¿verdad? Pero creo que muy bien en Chetumal, me acuerdo, que existía una industria lechera, que existía una industria que comercializaba, empaquetaba... La caña de azúcar también. La caña de azúcar, la miel, lo que es el chile jalapeño. ¿Dónde acabaron? Ustedes pasan hacia Chetumal y se van a encontrar el elefante blanco allá. ¿Dónde quedó? Esa es la parte que debe de reactivarse. Yo creo que esa es parte que también de Cuparmex, que deberían de ver el... ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sientes que viene de este tipo de industria? Es correcto, Santiago. Fíjate que nos hemos unido, hemos hecho una unión histórica, porque no había pasado desde las fundaciones de los demás centros empresariales en el Estado, conforme se han ido dando, y hemos estado trabajando precisamente en la parte de la diversificación. Por eso es que hemos estado empezando a pregonar todo este tipo de ideas, de proyectos, utilizar las herramientas. O sea, como hoy esta parte de la disminución de impuestos, la parte de esta zona libre, el recinto fiscalizado estratégico en el que trabajó el Estado desde el principio de la gestión, el que veamos que no solamente está el norte, que también están nuestros vecinos del sur, que tenemos pegados, como lo dije, o los tenemos a 200 kilómetros, que tenemos un aeropuerto, que es una hermosura, porque hay días que amanece siendo el primero del país, y cuando no es el primero, es el segundo, por la conectividad que tenemos, es decir, la facilidad de llevar mercancías tan solo a Miami, con una hora quince, una hora treinta, podemos llegar a República Dominicana con dos horas, podemos llegar a Colombia con dos horas y media. Tenemos cuatro terminales, solamente en Cancún. Imagínate. Creo que otro, analizando en toda la República, creo que es el único que tiene cuatro terminales en un mismo espacio, ¿verdad? Estaba pensando la cuestión que comentabas de los estados que son cercanos y que también entran dentro de esos beneficios de este decreto que hemos estado hablando, que es Chiapas, Campeche, Tabasco, porque hay frontera con otros países hermanos, ¿verdad? No sé si es correcto, pero estaba, por allá existía la idea de hacer un canal tipo Panamá, entre lo que es... El Istmo de Tehuantepec, o transísmico, como le puso. Es la parte más pequeñita, es como dividir el país, ¿verdad? Pero eso también puede traer, con esos beneficios, a lo mejor el reactivar esa sección. ¿Conoces algo que nos puedas informar? La realidad es que ya empezó esta parte del transísmico. La idea es, desde el puerto de Salinacruz, Oaxaca, poder llegar a la parte de Dos Bocas. Es vía tren eso, ¿no? Es vía tren, carretera y se piensa hacer dos aeropuertos. Precisamente dentro del proyecto que tiene el gobierno federal está la idea de poner tres o cuatro recintos fiscalizados estratégicos para que no solamente puedan disminuir… ¿Cuál es la idea? Venderle a los asiáticos que pueden entrar a través de nuestro Golfo de México a la parte de Florida y a la parte del Caribe y reducir tiempo y costos, pero también se piensa poner recintos fiscalizados estratégicos para empezar a producir y pensar en la exportación. Entonces, hoy día, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos aliarnos con nuestros hermanos de Veracruz, con nuestros hermanos de Chiapas, comprarles el grano y nuestras empresas chetumaleñas que empiecen a trabajar en la parte del tostado, en la parte del molido, en la parte del empacado del café? Podemos comprar plátano en Tabasco, podemos comprar aguacates y empezamos a hacer nuestro aguacate, nuestro guacamole y lo podemos exportar a todas estas hoteles de cadenas o a Centroamérica. Yo creo que el mundo para Quintana Roo es tan grande, tan amplio. Y yo creo que es algo importante para el Estado, porque el empresario solamente tiene puesta su mirada en lo turístico. El empresario, como en alguna ocasión comentaba, no hay que dejar todos los huevos en una misma canasta, que sea la parte turística, sino que el empresario que está dedicado a la parte turística también empiece a apostarle a los otros sectores que se están abriendo en este momento, empezar a visualizar, tener un esquema de qué puedo producir, ¿verdad? ¿Qué puedo producir? ¿Con quién me puedo aliar? Y todos esos pueden ser beneficios que en su momento puedan permear completamente en el Estado cuando se diversifique toda esta cuestión de los recintos fiscales, de ampliar esos recintos fiscales, si no lo existe en la zona norte de Quintana Roo, pues a abrirlo. Porque Cancún es un punto estratégico, por supuesto, en lo turístico, pero ¿y en lo demás? No, y ahorita viene la pandemia y yo recuerdo, y voy a mencionar su nombre, cuando nuestro longevo y todavía vive expresidente Luis Echeverría, discutir a su personalidad y discutir también su gobierno, declaró en la ONU que el sionismo era racismo. Cancún, que lógicamente no tenía los cuartos que tenía ahorita, pero ya era Cancún, ya sonaba a nivel mundial, se vinieron para abajo y cuando mucho logramos, peor que ahora, un 15 o un 20% de ocupación. Porque muchas agencias de viajes o las principales a nivel mundial están dirigidas por personas muy productivas, desde mi punto de vista, muy admiradas también de su manera de hacer las cosas, que es la comunidad judía. Son extremadamente productivos y ordenados y siempre tratando de ser los mejores a lo que se dediquen. Fue una ofensa para ellos que se diga eso. Y vetaron, más o menos durante un año, a Cancún, a todo México, especialmente a Cancún, lo resentimos mucho, por esa simple declaración, nos causó peor que un huracán. O sea, se tiene que tener mucho cuidado desde el mundo de vista diplomático, desde el punto de vista de lo que nos conviene y dejar a un lado ese tipo de situaciones completamente, y debemos de vernos como hermanados en una intención. Y la materia prima, pues no es la miel, la materia prima, pues no es el enequén, y la materia prima no son las playas, la materia prima somos los humanos, somos los que estamos acá, los que tenemos esa apertura mental. Le voy a preguntar aquí a nuestro querido director de cámaras y editor, que por cierto lo hace muy bien. Víctor Hugo, ¿de dónde eres oriundo? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Tú eres isleño. Isleño. Isleño de Isla Mujeres. Isleño de Isla Mujeres. Yo nazco en Yucatán. Cuando me preguntan, ¿eres yucateco? No, 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 soy un quintanarroense de origen yucateco. Hago esa precisión para que yo no quede colgado o calificado de una manerita de ser, que desde luego, imagínate, tantas cualidades que tiene el pueblo yucateco y descendencia de los mayas, y tú nos dijiste que eres chiapaneco. Y me la voy a robar, claro, soy un quintanarroense de origen chiapaneco, me encantó, me encantó. Y así es, se lo vamos a patentizar, que así nos debemos hablar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tú como isleño, que además los isleños tienen una característica muy especial, que en su momento hablaremos de los isleños. Los de la Ciudad de México, los que vienen de allá, tienen una genética especial. Los chiapanecos, que pudieron haber sido un país completamente diferente, y hay quien añora todavía algunas cosas por allá, que tuvieron la opción de pertenecer a Guatemala, ser un país independiente o unirse a México, que por cierto, no me agrada que los 14 de septiembre se haya dejado de conmemorar la anexión de Chiapas a México. Es correcto. Es una verdadera ceremonia que tenemos. Es correcto. Por eso, ¿no? Y, pues por mi parte, ¿qué puedo decir de Yucatán? Y esto es lo que está sucediendo en este estado de Quintana Roo. Esa dinámica que nos da, independientemente de los ingredientes italianos, argentinos, ingleses, alemanes, que están haciendo lo que se dice comúnmente, y está demostrado que así es, que el híbrido es mejor que sus partes. Y aquí, cuidado, que hay híbrido, ya entramos a la filosofía racial genética de este tema, y nos estamos perdiendo un poco, te doy la palabra, Santiago, y perdóname, cabal, un poco de espacio que habíamos, pues así lo acordamos. Bueno, los impuestos. Los impuestos. Hablamos de los impuestos derivados de esta cuestión de la zona libre. Claro. Bueno, pues en la parte de, para ensalzar un poquito esa plática, saliendo del tema productivo, vamos a hablar un poquito de los impuestos, ¿verdad? Los impuestos, en este decreto, existen dos impuestos que van a beneficiar precisamente a esta zona, a esta zona franca, porque no va a ser aplicado para todo el estado de Quintana Roo, como está sucediendo también en la parte norte de la República. En esta zona de Quintana Roo, se le va a aplicar al impuesto, que es el impuesto sobre la renta, y al IVA. Al impuesto sobre la renta, van a tener un beneficio, como un crédito fiscal que se les va a aplicar de una tercera parte. El ISR en toda la República es del 30%, lo que significa que en esta zona se le va a aplicar el 20%. En el caso del IVA, va a ser el 50%, pasaría del 16% al 8%. O sea, el impuesto va a existir del 30% y el 16%. No deja de existir el impuesto como tal. Es un descuento muy grande. Es el descuento que se va a hacer, ¿verdad? Y eso es lo importante para apoyar a estas zonas. Apoyando un poquito que los impuestos de importación, como bien nos decía Sergio, ya existía el 0% de importación para las empresas que están en el decreto de las zonas fronterizas, ¿verdad? Entonces, no hay mayor problema. Si solamente se le va a aplicar dentro de las características, como ya había mencionado hace un momento, es que las personas que van a gozar de ese beneficio tienen que dar un aviso para el ISR el 31 de marzo, para el IVA el 31 de enero. Y esos avisos los tienen que replicar todos los años, durante cuatro años, para que gocen de este decreto. Este decreto está para cuatro años. Entonces, tendremos que mirar después de los cuatro años qué puede suceder. Esto no va a quedar solamente como una... Yo creo que es una prueba que se está haciendo para ver a dónde se puede ampliar. Ojalá y eso se amplíe al sector turístico. Difícilmente va a ser reversible, ¿eh? Porque el haber hecho la reversión... Bueno, la zona sur, que tú mal, nace como zona libre. No fue... Nace como zona libre. Zona franca. No fue igual que el resto de México, ¿no? Al echar para atrás esta cuestión de cómo nació, vino la parálisis que iniciamos la plática con ello. Y empezamos a ver cómo el sur del estado se estancó. Y la zona norte, bueno, con las características tan propias para el turismo, ha progresado mucho. Pero esa reversión... ¿Cómo hacer? Va a ser un tanto difícil, porque a mí me tocó estar estudiando en Chetumal en esos años, cuando se da ese cambio. Y Chetumal era muy próspero. Llegabas a la avenida de héroes y si no comprabas un producto que veías el día de hoy, mañana ya no lo encontrabas. Y no lo volvías a ver. Y eran productos buenos, de calidad, no piratería. Eran productos libaneses, eran productos de China, de la India. Te podías conseguir las mejores telas, los mejores lentes, los mejores... Casi miles ingleses, hombre. Era impresionante. Era impresionante que todavía existe en la avenida de héroes. Lo que quedó de esas tiendas, ¿verdad? Pasa sin nada más el puro recuerdo. Creo que la zona libre ahorita no se lo esperaba... Creo que Chetumal, perdón, no se esperaba este anuncio y que había muchos negocios que se estaban vendiendo en la héroes. Entonces, esos empresarios le dieron una voltereta a su vida a pesar de la pandemia en este fin de año. Y qué bueno por Chetumal. Porque Chetumal solamente era una... Con todo respeto para las autoridades, era nada más la capital y donde se hacían los trámites casi centralizados para que pueda tener movimiento Chetumal. De hecho, hay una frase que dice la gente de Chetumal, que en Chetumal, si no estás en el gobierno, estás trabajando el taxi. Y pareciera despectivo, pero realmente era una sección que se estaba usando, que no había más. El empresariado no estaba produciendo. Entonces, yo creo que eso le va a dar un buen auge a Chetumal, le va a dar una voltereta a la gente que sabe hacer el trabajo. De hecho, mucha gente migró de Chetumal y nos podíamos encontrar a empresarios en Belice, vendiendo en Belice y hablándote en español y contratando a la gente de Belice. Pero eso era una economía que en impuestos y en muchos sectores se estaba yendo hacia... No a Belice, porque ni Belice lo aprovechaba. Se iba a otros países esos ingresos, ¿verdad? Entonces, ahorita es importante este tema de los impuestos. Esperemos que se amplíe. Vuelvo a repetir, insisto, confío en que se debe de ampliar, que en cuatro años es muy poco tiempo y que ya debe quedar establecido en la zona esta área, ¿verdad? Muy bien. ¿En serio crees que Chetumal, yo no lo creo, ya me adelanté a lo que estoy preguntando, ya estoy dando mi opinión, no creo que vuelva a ser falluquero. No, no. Porque ya el queso de bola lo consigues en Chetumal y quizá un poquito más caro, que ya no justifica que estés ahorrándose o que pasen los camiones untándole la mano a los de agentes migratorios allá y las aduanales, ya no es necesario eso, sino sí habrá, para el que vaya a la zona sur, un ahorro en la economía de su gasto. Es correcto. Yo como lo veo, que además tenemos que pensar en que tenemos un México diferente al de hace 30 o 40 años, que hoy día tenemos muchos tratados de libre comercio que nos dan muchos beneficios y que precisamente ya un queso holandés, productos europeos están dentro del tratado de libre comercio con Europa, tenemos el tratado libre de comercio con Estados Unidos y Canadá, con Perú, Chile, Colombia. Entonces, hoy día yo creo que realmente la oportunidad está una, para que las empresas con su operación diaria puedan hacer que su dinero rinda más con esta disminución de IVA y con esta disminución de ICR y eso que les va a permitir un ahorro en su flujo, les permita invertir en nuevos proyectos. Y la segunda parte, utilizar este tipo de modelos como recinto fiscalizado estratégico para pensar en empezar a exportar, en proveer a nuestro Estado. Nuestro Estado hoy representa 65 mil millones de dólares en materia de proveeduría al año, sin pandemia. O sea, eso es lo que gastamos en artículos de construcción, alimentación, artículos de decoración, vestido, calzado, entre otros. Entonces, hoy día es la posibilidad de que tengamos esta parte sur, que se vuelvan proveedores, maquiladores, industriales, y que podamos tener un sur muy fortalecido. Qué bien, y además con las instituciones educativas que le permiten abrirle al joven pues la posibilidad de que su mente quede abierta, que quede en una capacidad de aceptación de una realidad donde su entorno cambió. No es, aquí tengo esta posibilidad, sus propias inquietudes lo van a llevar. ¿Durante cuánto tiempo? Voy a decir otra cosa aquí, que quizá esté mal, pero está bien. La primera ponencia que se hizo para que exista una universidad en Quintana Roo, la hice yo, en mi despacho. Nos visitó el entonces presidente de la República de la Madrid. Y, bueno, yo la hice, pero como, pues yo creo que aquellas cosas políticas, ¿no? Ustedes ven como el yucateco que vino para acá, ¿no? Pues ven acá, Dios. A veces el adoptado resulta mejor que el... Ya dije algo que ni debo decir, pero... Bueno, estamos platicados, de eso se trata, ¿no? Se la dijeron a un colega que si era chetumaleño, que si era para que la lea. Lo que contestó el licenciado de la Madrid, de Urtado, me llamó mucho la atención y me espantó. Cuando le leímos la ponencia, porque fue el Colegio de Contadores Públicos el que hizo la ponencia, dijo él, soy enemigo, así dijo, recuerdo muy bien sus palabras, soy enemigo de los desarrollos locales, soy amigo de los desarrollos regionales, ustedes tienen aquí muy cerca la Universidad de Yucatán, a donde pueden enviar a sus hijos a educarse. Y con eso, cerró las posibilidades. ¿Cómo es posible que alguien diga esto? Pues sí, y como si toda la gente tuviese el suficiente recurso para mantener a los hijos, con hospedaje, con esto y con aquello, ¿no? Y a uno le dan ganas de contestar, pero no puedes contestar, tienes un aparato, una cuestión allá que te impide hacer ese tipo de situaciones. Ahora, tenemos tecnológicos, tenemos universidades particulares, tenemos, cuando en Puerto Morelos se consiguió por parte de una universidad privada, estando de gobernador, otro gobernador, el licenciado Pedro Joaquín, que además es un orgullo para nosotros por toda la trayectoria que ha tenido, se levantó un sindicato y dijo, no, no queremos universidades privadas. Cuando haya una universidad que sea pública, porque se van a, creo que fue el antecedente de los fifí, porque solamente van a estar fomentándose la educación para los fifís y lamentablemente se canceló ante esa situación la universidad que estaba ya puesta con los terrenos en Puerto Morelos y esos accidentes que debemos de estar superando, vuelvo al tema del presidente que tenemos, señalado por muchas cuestiones que no le gusta a mucha gente y señalado por otras cosas que, pues de lo que acabamos de hablar, el aeropuerto de, mira, y ahorita se me ha ido y lo tenía yo en mente preguntarte, a ver si estos últimos tres minutos que nos quedan nos puedes hablar de esto y por eso me voy a quedar calladito y te voy, yo también tengo mi opinión, el aumento del salario mínimo, ¿cómo lo ve Cuparnex? Bueno, el aumento del salario es algo que desde 2016 hemos estado peleando y presentamos una proyección para el salario mínimo, solamente que esta que se hizo desde el gobierno federal rebasa lo que habíamos propuesto, nos rebasa, si no estoy mal, creo que en un 30% o 35% lo que habíamos propuesto, pero aún así que lo rebasa, aún así que estamos en pandemia, aún así que llevamos 10 años soportando las empresas y apoquinando, la respuesta de Cuparnex de todos los 66 centros empresariales a nivel nacional fue adelante, hagámoslo, pero gobierno federal, este año, hagámoslo juntos, el próximo año ya veremos, pero hagámoslo juntos, no hubo un eco, pero la realidad es que nosotros sabemos que hay que llevar a una vida digna, porque siempre los empresarios hemos trabajado por eso, por la vida digna de los trabajadores, de nuestros colaboradores. Perfecto, me agrada lo que escuché, tengo mi propia opinión, desde hace muchísimo tiempo que tengo mi propia opinión, tuve la fortuna de tener como hermano, pues mi hermano que tiene poco tiempo de haber pasado a Mejor Vida, de que estudió dos posgrados en Francia y la Universidad de Francia, de París, es como todos los franceses, son muy estudiosos, son muy acuciosos, muy objetivos en todas sus cosas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se pusieron a platicar qué era lo que debían de hacer para evitar una futura guerra. Y me decía, mira Jaime, ahí nos enseñan que el promedio que debe de ganar los que más ganan contra el promedio de los que ganan los que menos ganan no debe de rebasarse 30 veces. Esto no existe en México. El que menos gana en México está 500 veces por abajo del que más gana. Y eso solamente te provoca problemas sociales. Y por eso lo que contestaste, además, considero y valga la expresión que voy a tener y una disculpa además, es escupir para arriba. Tú le tienes que dar capacidad de compra al trabajador que va a consumir la gran masa de la población. Si no le das capacidad de compra, pues luego no te quejes que no te estén comprando si al otro no le has dado esa capacidad. Por eso me agrada la contestación que tuviste, porque de alguna manera se acercó, pusieron su buen grano de arena para que se acerque en esa disminución, en esos abismos sociales que se han generado y que tanto problema se ha generado en el país. Santiago, algo que mencionar, algo que comentar. nos quedó. Muchos temas que charlar. Nos quedó mucho, ¿verdad? Nos quedó bastante como en todos los otros programas. Creo que al hacerlo, esta interacción de pasar entre una plática, la opinión del experto, meterle un poquito de la dinámica de los impuestos, ha estado yendo en buen camino y eso es lo que nos roba tiempo a finales de cuenta, ¿verdad? Las inquietudes, se trata de eso, de despertar inquietudes. Sergio, ¿tienes la amabilidad de cerrar el programa, por favor? Pues de luego, es un honor poder estar con ustedes, compartir con sus televidentes y bueno, y vamos a seguirnos cuidando. Esta pandemia sigue acá, hay que seguir usando el tapabocas, la sana distancia, porque nuestra salud y nuestra economía depende de eso. Muchas gracias. Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias nuevamente, Sergio. Santiago, un gustazo compartir contigo nuevamente. Gracias, gracias. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo. Gracias por ver el video.